Desde aquí te estoy mirando, debajo de este agolito Ya le he dado muchas vueltas, esperando el momentito De que salgas a la puerta, pa' mandarte un recadito De la loma pa' tu casa, nos dividen los corrales A la noche vengo a verte, de un chiflidito tú sales No vayas pa'l arbolito, te espero allá en los nopales Ay, qué cielo tan azul Ay, qué noche es tan serena Voy a llevarte a mi rancho, para que alivies mis penas Y en tus brazos, vida mía Tus caricias sean eterna Ay, qué cielo tan azul Ay, qué noche es tan serena Voy a llevarte a mi rancho, para que alivies mis penas Y en tus brazos, vida mía Tus caricias sean eterna La noche es tan ser la voz Y en tus brazos, vida mía Ya me voy a llevarte a mi rancho, para que alivies mis penas Y en tu peligro Y en tu hija Y en tu bol